¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, el duro de Tomás. Y agradecemos a los dos por haber respetado el tiempo, por haber respetado el manual de estilo. Hay un millón ochocientos mil tuits. Aquí está, uno de ellos es el futuro presidente de la nación. Hasta dentro de cuatro años. Gracias. Tuits de Alejandro Wall. Se emocionó Barili, compañeros. Tuítete enteógeno. Quiero dormir en un colchón hecho de la voz de Barili. Debate y bolsillo. Si yo digo ajuste o devaluación, ¿ustedes dicen...? Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio. Eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía, esto genera un peligro para el conjunto. Y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿Quién va a pagar los costos de este ajuste? Que va a llevar adelante, que es inevitable, a partir de dejar el mercado libre de cambio. Nosotros realmente creemos que hay que... desarrollar la economía. Lamentablemente no contestó a la pregunta que le plantee. Lo cierto es que hubo un debate, vimos a un Mauricio Macri más agresivo incluso de lo que se esperaba, que no logró contestar, o no quiso contestar más bien en ningún momento, todas las preguntas que le hizo Daniel Scioli acerca de una mega devaluación. Y bueno, el que calla, otorga. Te subrayaron como un punto, como que no habías respondido claramente el tema de la posible devaluación que puede llegar en caso de que vos ganes. Alta registrada. Fernan Miraz se visitó a Jules y Rago. Descubrimos cómo hacía la de... La de... Quedar perpendicular... Ah, sí. 45 grados. Y lo tengo el truco. Y hágalo. Descubrimos el sistema. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo? Y no te lo voy a decir. Cuatro años buscando cómo era. ¿Y me promete hacer el Mike Jackson en una parte? Si venís, lo hago. Listo. Hecho. ¡Ay, qué lindo! ¡Estoy muy bien el mono! ¡Qué bueno! ¿Pudiste ver el truco? Sí, claro. ¿Viste cómo se hace el truco todo? ¿Lo podemos hacer acá nosotros? No, no, no. No porque hay que tener una cosa especial. Pero es espectacular. ¿Vesiste cualquier peso? ¿Por qué, señor? El mono es nuestro Mike Jackson. Yo no dije nada. Es nuestro Mike Jackson. Yo te diría, Rodrigo Noya, cuídate si te invita a la casa. Pero más allá de eso... Es buenísimo la asociación. ¿Por qué? Pero Rodrigo Noya tiene como 40 años ya. No importa. Rodrigo Noya es nuestro Macaul y Kulky. Exactamente. La risa llegó al cielo. ¡Chao, Berugo! Ante la tragedia peor... ¿Buscás? No busco. Me aparece el gag. Te sale espontáneamente. Lo primero que me sale es la parte humorística. El Parkinson sirve para varias cosas. Pero me sirve para echarle azúcar a los churros. ¿Para qué más te sirve? Para bajar los termómetros. Me hiciste pensar si había un antecedente familiar. Había una tía que estuvo 14 días penebrando una aguja. La gente va llegando al baile. El heteroflexible Hamilton pegó otro candidato. O sea, el haber tenido una noche algo loco no te hace gay para nada. Para nada. No, porque ya el hetero está en extinción. Ahora es heteroflexible. 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 Bueno, hubo unos pantos... Como Madero Hamilton. Comparemos la máquina. Las importaciones me importan mucho. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar. Pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto. El libre mercado. Un modelo económico perimido, arcaico, que queda hasta ridículo en el tiempo globalizado. Un gobierno queriendo controlar importación, exportación. Estaba en una fábrica de calzado, ¿no? Exactamente, señora. Subgerente. ¿Y qué pasó? La entrada del calzado brasilero, seguramente. La importación llevó a que la fábrica llegara un momento en que se fuera achicando. Cada vez más. Era una fábrica que tenía más o menos entre 80 y 100 obreros. ¿Y cerró definitivamente? Cerró definitivamente. Queda hasta ridículo en el tiempo globalizado. Un gobierno queriendo controlar importación, exportación. Nosotros vamos a salir. Nosotros no nos vamos a quedar. Nosotros no vamos a permitir que los zapateros no vuelvan a ser los zapatos en este país. ¿Qué pasó? La entrada del calzado brasilero. Y que los que hagan la herramienta no la hagan la herramienta en este país. Vamos a dejar de importar tantas porquerías. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com Che, ¿viste lo que tuiteó la Zipolitakis? ¡Qué boludez! No, sí, es tremenda esa fiba. Sí, ¿para qué le voy a responder? Hashtag, comprate una vida. Che, ¿vieron el videíto ese que manda el grupo? Genial. No, no. ¿Cuál de todos? Es el del flaco que se está afilando la pistola. No, no lo mandaste. Sí, te lo mandé. No, no lo mandaste. Ahora te lo mando. Dale, sí, mandalo. Che, y después está el de el nene que está bailando, ponés la vieja borracha. En la vida real también pasan cosas. Aflojá con el celular, pelotudo. Es un consejo de préstico. ¡Quédate a ver! ¡Duro de domar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!